¿Estás cansado todavía no? ¿Estás cansado yo o qué? Parece que no, parece que no Bueno pues ahora sí entramos en la recta final de este concierto Y entre otras cosas este concierto sigue siendo especial porque da final a lo que nosotros consideramos una etapa Que ha sido la del Restore Balance, ha sido nuestro primer disco, una etapa muy bonita Hemos conseguido cosas muy chulas y estamos muy agradecidos a toda la peña que nos ha apoyado aquí Sobre todo en Bilbo, sí señor Así que hemos decidido tocar todo el disco entero y alguna más Y esta que viene ahora es una de esas más Esto es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!